Sabes, no pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar Que estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de pe... Te quiero confesar de pensar en mi ser Amén. 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 Church welcomes Reuben and Rosario today for their special day. Let us start in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, and the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Rubén y Rosario, la iglesia participa de su alegría y los recibe cordialmente junto con sus parientes y amigos. en el día en que van a unir para siempre sus vidas delante de Dios, nuestro Padre. Que Dios los escuche en este día de gozo para ustedes, les otorgue su bendición celestial y los proteja. Que les concedan los deseos de su corazón y atienda todas sus bendiciones. Rosario, Ruben, the church shares your joy and warmly welcomes you together with your families and friends as today, in the presence of God our Father, you establish between yourselves a lifelong partnership. May the Lord hear you on this day, your joyful day. May he send you help from heaven and protect you. May he grant you your heart's desire and fulfill every one of your prayers. Amen. Be attentive to our prayers, O Lord. And in your kindness, pour out your grace on these, your servants, Rosario and Ruben, that coming together before your altar, they may be confirmed in love for one another, through Christ our Lord. Amen. 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 El hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontraba ninguno como él que le ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letargo y el hombre se durmió, le sacó una costilla y le cerró el sitio con cable. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre, haciendo una mujer. Y se la presentó al hombre, el hombre dijo, Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. 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 ¡Suscríbete! 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 A reading from the letter of Paul to the Ephesians. Follow the way of love, even as Christ loved you. He gave himself for us. Separate to one another, out of the reference from Christ. Wives should be submissive to our husbands and to the Lord, because the husband is the head of the wife, just as Christ is head of his body, the church, as well as its Savior. As the church submits to Christ, so wives should submit to their husbands and everything. Husbands, love your wives, as Christ loved the church. He gave himself up for her to make her happy, purifying her in the bath of water, by the power of the word, to present to himself a glorious church, holy, magnifique, with state or wrinkle, or anything of the sort. And the children love their wives as they love their own bodies. He who loves his wife loves himself. Observe that no one ever hates his own flesh. No one can nourish you. No one can nourish you. In every house of me, it refers to Christ and the church. In any place, each other should love his wife, and he loves himself. The wife honks her heart, showing respect for her husband. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Lectura de la Carta de la Voz por San Pablo a los Efesios Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocado. Sé siempre humildes, amables, sé comprensivos, sobrellevados mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la que alza la vocación a la que habéis sido convocada. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, abre a todos y los ascientes todos, y los bienes a todos y los males a todos. Amén. 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 This is the Gospel of the Lord. 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 y en y 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 la y la y la y la y la ¡Gracias! ¡Gracias! Con Jesús mismo, dándoles la bienvenida con estas palabras. José Díaz Llegó. ¡Gracias! Yнего fases para siempre. And Dios sofría. José Díaz Llegó franco. ¡Gracias! He lo encontrado en España. y Gracias. Gracias. Dearly beloved, you have come together into the house of the church so that in the presence of the church's minister and the community, your intention to enter into the parish may be strengthened by the Lord with a sacred seal. Christ abundantly blesses the love behind you through a special sacrament. He enriches and strengthens those he has already consecrated by holy baptism, that they may be faithful to each other forever and assume all the responsibilities of Mary's life. And so, in the presence of the church, I ask you to state your intentions. Rosaria and Ruby, have you come here to enter into marriage without coercion, freely and wholeheartedly? Are you prepared as you follow the path of marriage to love and honor each other for as long as you both shall live? Are you prepared to accept children lovingly from God and to bring them up according to the law of Christ and his church? Since it is your intention to enter the covenant of holy matrimony and voting, join right hands and declare your consent before God and his church. Day 6 Day 6 Day 7 Day 7 Day 7 y así amarte y respetarte todos los días de vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Before we do the rings, I want to present to you Mr. and Mrs. Ruben Torres. Gracias. 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 And grant them reaching at last together the fullness of years for which they hope they may come to the light of the blessed of the kingdom of heaven. To Christ our Lord. Amen. May almighty God bless all of you who are gathered here in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. And now we're talking about the Holy Communion. And now Holy Communion is going to be a spiritual communion. Amen. My God. My God bless you until the Holyлаг 2020 is quick and apparently will change your son. Gracias. Gracias. Let us offer each other a son of a sign of peace. Gracias. 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 Here is John 13. Jesus knew that the Father had put everything into his hands. He took a towel, wrapping it around his waist. He poured water into a basin and washed the disciples' feet and hands. He wiped them pride in the mouth. He came to Simon Peter. Lord, are you going to wash like me? Jesus answered. Jesus answered, at this moment, at this moment, you did not know what you were doing. But later you will understand. By washing your feet, I am commissioning you to be priests. Do you understand what I have done for you? Do you understand what I have done for you? I have set an example for you so that you will be the same for another. Now that you know this truth, how happy you will be if you put it into practice. Therefore, at this service, from Samuel and Luther, watch each other's hands. They commission each other to be servant priests in the holy ground called marriage between the church. Mary Gideon was an artist. He accepted his miracle in the love of the child. Father, the elders have supported me and worthy of Un Schön赤 guardians, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! Sabes, no quiero nada más Estar entre tus brazos Y unir de todo el mal De todo el renuncia Amor está junto a ti Sabes, no dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Soy tu administrador Y no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Me metí sin ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin me encontré Tanto tiempo busqué Tanto tiempo busqué Sabes, no quiero confesar Me encuentro inexisible No dejo de pensar Me haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Por quedarme cerca de ti Tanto tiempo busqué Pero al fin me encontré Tan perfecta Tan perfecta Como te imaginé Tan perfecta Como te imaginé Como algo en un marcar Me busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Tanto tiempo busqué Pero al fin me encontré Tanto tiempo busqué Tan perfecta Como te imaginé Como te imaginé Tanto tiempo busqué 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 ¡Suscríbete! 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 no se para, yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú, salve a mi cuerpo. Ahora ven aquí por mi cojo, se me enteras, yo puedo hacerlo, quiero arrullarte en mis brazos como cuando eras pequeña. Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme, nunca dejes de arrullarte, llévame tus brazos fuertes, y aunque no me dejo mi herida, quiero ser un niño siempre. Toma mi mano con fuerza, con suerte, te lo ruego, caminemos siempre juntos, que donde vaya teníamos. Si la vida no se para, yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú, salve a mi cuerpo. ¡No se para, yo te prometo que en mi corazón existen como tú, salve a mi cuerpo! ¡Gracias! 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 Gracias a todos por venir y a este punto voy a decir un poco de bendición para que podamos estar en español voy a decir en español o en inglés voy a decir en español voy a decir en español para que todos los que no entiendan es un simple bendición we bow our heads Diosito amigo te damos muchísimas gracias por este día de hoy esta bendición que nos has dado este día que nos ha traído muy cerca gracias a todos como familia y amigos te doy la gracia que nos has bendecido con este matrimonio a Asabi y a mi te doy las gracias por todas las miles de bendiciones que nos has dado a todos te pido que si por favor siempre sea la luz que ilumine nuestro camino que nos ayudes a seguir adelante con la cabeza en alta y con las decisiones buenas y fuertes te pido que por favor bendiga todos los alimentos que vayamos a consumir pido que bendiga todas las manos que prepararon y todas las manos que cosecharon cada ingrediente de estos alimentos te pido por favor que que siempre nos acompañes que estés con todos los que vamos a viajar a camino a casa después de esta esta celebración y te pido que por favor siempre siempre estés con nuestros días y ándonos en tu santo nombre te lo pido amén 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 te gustó !! sí ahora van a acordar el parceró los novios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!